Brains in Motion es un proyecto de nuestros jóvenes en favor de la marca España, pero la pregunta es... ¿Qué es España? España es muy fuerte. España es increíble y el futuro de España está a vuestras manos. Hola, queridos niños. España es lo que vosotros queráis que sea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario y solamente os voy a decir una cosa que es muy importante y quizás no sepáis. España es impresionantemente fuerte. Hacedme caso. Así será mejor. Chao. Los niños son el futuro y son lo mejor que tenemos los mayores. Por eso les tenemos que apoyar y animar en todo. ¡Ánimo chicos, ánimo! Los jóvenes son compromiso y verdadera garantía del futuro. Yo apoyo a Brains in Motion. Por todo esto, confiamos en los jóvenes, en vosotros. Y por eso también estamos al 100% implicados con Brains in Motion. Así que... ¡Ánimo chicos!